Hola Curiosos, gracias por estar viendo este video, saludos especiales para Santi Gamer, Joaquín Leguizamón, Carlos B.U.B., Mars 2004, Rikana Eagle, Jesús Padrón, Icky Parry21 y Carolina Quiroga. Bien, el día de hoy les traigo una nueva recopilación de exploraciones en las que existieron terribles problemas, esta es la parte 2 y si no han visto la primera parte los invito a hacerlo y les recuerdo que si el video es de su agrado me ayudan bastante con su pulgar arriba y compartiendo en sus redes sociales. De antemano, gracias a todos, yo soy el Curioso Rico, comenzamos. Iniciamos con esta exploración que hacían los chicos de Archivo Extinto, en una playa que se dice ha tenido varios problemas por gente que decide quitarse la vida. Mientras exploraban el lugar se encuentran con una persona para nada amigable que los amenaza y tienen que huir rápidamente del lugar. Si no salgo, tienes toda la energía que emanan las olas al tronar para poderte manifestar. Vamos a meternos aquí para poder ingresar un poquito más. Vamos a meternos aquí. Tener mucho cuidado. Te ayudo. Vamos. Listo. Tener mucho, mucho cuidado. Ay. Listo. Tener mucho, mucho cuidado. Listo. Tenemos un poquito grande. Un poquito grande. Un poco ruidoso a la vez. Escuchan gritos como tipo quejidos. Pareciera ya hay como una propiedad, ¿no? ¿Qué será? Yo creo que va a estar abandonado ¿Qué es lo que se llama? No, no, tranquilo, 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 ya nos vamos Ya nos vamos, ya nos vamos Tranquilo, tranquilo, ya nos vamos, ya nos vamos No sabíamos, no sabíamos Perdón, perdón, correle, 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 no, ya nos vamos Ya nos vamos, ya, ya, vámonos, 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 ya, perdón Perdón, perdón, ya nos vamos, perdón Venga, güey, ya viene, güey, ya viene Ay, joder, puta madre, espérate, es que no puedo correr, güey Espérame Puta madre No mames Ha chingado la chucha, güey Güey, no mames Mírate Güey, 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 en la pinche coche Vámonos, vámonos Espérate, ¿qué es? Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, 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 vámonos Súbete, súbete, ¿ya? Cúrre, cúrre, por aquí, por aquí Qué pedo Vámonos, 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 vámonos Güey, güey, espérate Güey, traía una pala, güey Traía una pala, güey Todavía sigue allá, güey Espérate Me acabo de cortar, güey, me acabo de cortar Kevin, ya vamos Ay, cabrón, güey Nos están disparando, nos están disparando, güey Vámonos, vámonos, vámonos Chinga, tu madre, güey No mames ¿Dónde nos fuimos a voltear? Verga, verga No, vámonos, vámonos, güey Vámonos, no te pares No te pares, güey Aquí, se encontraban en un antiguo lugar Cuando de pronto Comienzan a escuchar algunos ruidos Y rápidamente Unas personas los tratan de intimidar Pero logran agarrar a uno de ellos Y la transmisión Termina abruptamente Invoco a todas las entidades De este lugar A que si quieren hacer presencia Con nosotros Que se manifiesten Ay, no m**** Es que escucha Es que eso ya está muy mal, güey Ya está su p**** Están caminando Están caminando Pága todos, pága todos, pága todos, pága todos Pága todos Páganos ¿Escuchas? Sí Te juro que siento algo Siento algo malo Te lo prometo En serio ¡Joder! Agáchate ¡Oh, no! ¡Ey! 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 Aguanta 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 ¿Qué es lo del otro, güey? ¿Ahora, güey, tu mochila? ¿Mi mochila? No sé, güey, no sé. Aguanta, güey. ¿Qué eres? ¡No te vayas, cabrudo! Espérate, 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 espérate. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? ¿Quiénes son? Ey, ¿quién los mandó? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién los mandó? Mi celular, güey. Espérate. ¡Y Cristian! ¡Se fue por la mochila, güey! ¡No, cabrón! ¿Quiénes son ustedes, güey? Nadie. ¿Quién los mandó? ¿Quién los mandó? Nadie. ¿Quién los mandó? No te vas a mover, cabrón. No te vas a mover. ¿Quiénes son? Nadie. No te vas a mover. Aguanta. La mochila, güey. ¿Quiénes vienen contigo, güey? Nadie. ¿Cómo se llaman? Nadie. Aguanta. Mi celular, güey, mi celular. Ey. ¿Dónde está mi celular, güey? Aquí está, güey. Tu celular acá está, güey. Aguanta. Aleja. 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 ¡Den fila, güey! ¡Cristian! 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 ¡No te vas a mover, güey! Espérate. Espérate, espérate. Vamos a hablar de la poli. Vamos a hablar de la poli. Vamos a hablar de la poli. Tu mochila, güey. Ahí está. Aquí está la mochila, güey. ¿Quién nos mandó, güey? ¿Quién nos mandó? Nadie. No, 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 espérate. Bien. ¿Quién te había visto aquí hace rato? ¿Tú pasaste el rato caminando? No. ¿Quién no? Nadie. ¿Quién? ¿Quién te vas a ganar? ¿Quién te vas a ganar? ¿Quién te vas a ganar? ¡Ey! Agárralo. Agárralo al poli. Agárralo al poli. Agárralo al poli. Agárralo al poli. Estos jóvenes se encontraban en un conjunto habitacional inconcluso, en el que se dice que se pueden ver varias cosas. Cuando se encontraban caminando por fuera, alguien comienza a atacarlos desde alguna casa. El hermano vive cerca de aquí, vive como unos 15 minutos de aquí. Sí, así es. Y pues él sabe como esta la acción al camino. Así es, así es. Es un lugar muy inseguro ¿verdad hermano? Sí, así es. No, tú ven aquí les comentaba yo. Que está el boulevard grande aquí. A la espalda de nosotros. Entonces toda la gente pasa ahí caminando en bicicleta en sus carros. Y siempre comentan que si ven como una persona asomándose por las ventanas. Entonces, no se sabe con certeza si es una persona que vive o un fantasma, ¿no? Sí, de hecho, pues aquí han visto, la gente también me andaba contando vos hace rato Que la gente de aquí ha visto salir camionetas Pues sabemos para qué es, más que nada Así que, pues bueno, hay que tratar de darle macizo, de pegarle macizo más que nada Y pues darle, darle, ahora sí candela Hay que esperar al Pablillo, el Pablillo está ahí ocupado Hola, ¿hay alguien aquí? Hola No vinimos con maldad Solamente estamos grabando No vinimos con ninguna intención de hacer daño ni nada De hecho, como que sí se presta aquí para, bueno La gente, ¿no? Mira, ahí hay una fogata Yo creo que si ahí se quedaban, se quedaban o se quedan personas aquí a dormir Y son casas bastante chicas No tuvieron la entrada, escaleras ¿Qué te parece? ¿Es más que tres metros solo mucho? Unos cuatro, ¿no? Tres, son... A veces como de doce metros solo mucho la casa Hola, buenas noches Ah, caray Está todo incendiado No, yo creo que más bien aquí sí Yo creo... Ya El estabilizador se movió para acá solo Este estabilizador como que captaba ¿No están hablando? El Nuts no se está hablando, ¿verdad? No, no se ve lo que está hablando A ver, déjame ¿Qué pasa, dale? ¿Tú qué? El Pablillo, ahí arriba ¿Qué pasó, Nuts? ¿Todo bien o qué onda? ¿Qué pasó, Nuts? Escuché algo entre las hierbas Pero parece que es un animal Porque escucho un sonido Hola, ¿no? ¿Dónde está? Checa, güey La poli... Erizada, güey ¿Era? ¿Erizada, güey? Sí, ¿eh? Checa, algo va a pasar, güey Algo va a pasar Alguien allá adentro se echó un pabrigo Este explorador se encontraba en un cementerio de Argentina, visitando una tumba con una historia, cuando escucha algunas detonaciones y tiene que huir rápidamente de ahí. Hermanito, wow, qué bonito. Magda. Magda. Es un carro que está aquí afuera. Va contigo un carro, va para allá un carro. Magda. No, vamos todos. Está llegando otro carro, son dos. Son dos carros. Ahí está uno, te va a ver. Guárdate el celular. Guárdate el celular. Miren, está llegando un carro y acá atrás tenemos otro. Vamos. ¡Vámonos! 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 ¡Súbanse! ¡No! ¡No! ¡Espérate! ¡Vámonos para... Bueno Oiga, disparó cuatro veces Lo tengo filmado Lo tengo filmado Sí, nosotros lo tenemos filmado Y finalmente Estos jóvenes Se encontraban en un viejo motel abandonado Cuando notaron la presencia De unas personas por el lugar Y en un punto Estas personas comienzan a intimidarlos Con detonaciones de arma Así que deben salir del lugar Hay que ir al cuarto, voy ¿Dónde estás? Tengo la pinche intriga de esa, voy Es que amigos, cuando llegamos Estamos haciendo un video para YouTube Y no nos dejaron de grabar Porque vimos que se empezó a hacer el fuego En uno de los cuartos Nos escondimos Y vimos a dos personas que estaban ahí ¿Cuál era, voy? ¿Este era? No, voy Ya nos escondimos Y mejor decidimos Empezar a grabar para... Ya saqué el cuarto, voy Vamos para allá Pero no, ten mucho cuidado Empezar a hacerla en vivo ¿Se escucharon gritos, voy? ¿Escuchaste? Sí No mames Voy Hay gente Hay gente Yo veo que están ahí todavía Aquí están los ratos, voy Pero ya se han de venir No se preocupen, amigos Traemos con qué defendernos Pa, va, va Pa, va, va Pa, va, va Pa, va, va Pa, va, pa, va Pa, va Pa, está ganando insegura Andan corriendo, voy Andan corriendo Pa, que se va Pa, va, ya Andan corriendo aquí, güey Allá pasó alguien, allá pasó alguien Allá pasó alguien Paga, paga el foco Paga el foco Allá, allá, allá Allá, vaya No mames, güey Son dos, güey Son dos Son dos vatos, güey Pero aquí está Allá va otro, güey Allá va otro, güey Es el mismo, es el mismo No mames, güey Métete aquí Julián, saca esa madre Oye, ¿qué? Métete aquí, güey, punipeo Sucia, güey Le grito, le grito No, no Opa Ahí anda Espérate, güey Yo no puedo brincar tan luego Hola Ahí estaba Era uno Dos ¡Ah, su madre, güey! Págalo, págalo, págalo ¿Qué pedo, güey? No mames, juegas Págalo la luz Ahí, güey, nos tiraron, güey No mames, güey Vámonos a la verga Vámonos, vámonos, vámonos ¿Qué estoy diciendo? Cállate ¿Dónde está la salida, güey? Tranquilo Ya nos tiraron balazos, pero A ver, que mejor no vinimos a esconder de este lado No mames, güey ¿Qué pedo, güey? Estamos arriesgándonos machina aquí, güey Ay, dime cómo salimos Gracias a todos por haber llegado al final del video Hemos vuelto a notar que puede ser más aterrador una persona viva que un fantasma Espero que el video haya sido de su agrado Y recuerden que me pueden seguir en Facebook y TikTok Y como siempre, espero que nos escuchemos pronto Vámonos, vámonos, vámonos Vamos más